Oye, ¿puedo ser caravata en los videos de Germán? Sí. Supongo que eso lo van a cortar. Es la cosa más de Satinagi y Chavo en todo el año. Ya va a pasar. Traumático. Bueno, rector, nos estaremos viendo. O sea, nos quedan mínimo tres temporadas más. Muchas gracias, señor. Música ¿Alguien puede pensar en mí? ¿Qué pasa?